Hola mis favoritos, muy pero muy buenas, bienvenidos al videíto del día de hoy Más gente, ¿cómo están? Les espero que estén muy bien Perdónenme, hace tiempo que no subí un video, lo lamento muchísimo El día de hoy, sí o sí, vamos a pegar Estuvimos el día de hoy, el buen DVD Recuerden que todo esto está extraído de nada más y nada menos que Twitch Pequesaurio Más encima, estamos de aniversario muchachos Además, llegamos a mil seguidores en Twitch Así que muchas gracias a todas las personas que me han apoyado También tanto en YouTube, tanto en Twitch Los amo muchísimo, mil pero mil gracias Y eso muchachos, los dejo con el videíto Espero lo disfruten Ya jugamos con Rebequita, nos persigue también una cazadora Nos persigue la cazadora toda la partida Así que eso muchachos, espero lo disfruten Y nada, muchas muchas gracias a todos Nos vemos mucho, eso, chau chau Acá estamos, que se hace mucho frío, buen reino Vamos a apurar otra vez Mi buen piola, vale, buen mecha, dale con todo ¿Qué pastelito? Se refiere a buen reino, lo que tiene buen 7 Tienen que poder ser lo del Reddit Plazo, no sé cómo se le dicen Y esto que debería haber llegado a ruptura No, buen Sol Midnight Me contuve la verdad Bueno, peca, voy a ir a ver Opa, no he terminado de ver Mil lanzado en Sebi Ah, la segunda temporada Recuerden, no hay enemigos, muchachos Opa, Martin, avísame, por favor Y nada, que le vaya muy bien nuevamente Y buen Sebi, Jerry Gracias por este pasado en el directo Besos enormes, se les quiere muchísimo Y recuerden que no hay enemigos, ¿ah? Recuerden, que no hay enemigos, muchachos Muy buen gordito Toma, grande, gordito Bueno, Martin Pero voy a ardar Te lo juro que no me fijé De donde venía, muchachos Perdón, ¿ah? Y descansa de buen O sea, perdón Que le vaya muy bien, buen Sebi Se le quiere mucho Jerry, también Muchas, muchas gracias Oh, Martin Así me escapo, Martin Oh, corre Es que no hay enemigos No hay enemigos, muchachos Parece que no Porque tenía el buen Martin Ahí está Prácticamente Le quité Vale Oye, el buen Brandon, muchachos Alabra Muerto el internet o algo Buen Brandon Podre Brandon Martín Martín ¿Cómo te vio? Martín ¿Cómo te vio? Adiós, muchachos Vale, estoy siendo Buen Sol Midnight Cuidado Buen Sol Midnight Amigas Mira, como Quío Buen Sol Midnight Ah, voy a llevar Truel Ah, Sol Midnight Te amo Eres enorme Lo más grande No se puede secar, muchachos No se puede secar Me odia No se que le hice Volvió, muchachos No volvió nada, muchachos No se puede secar Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Opa! Hay buen reino, si la he visto, ¿eh? ¿Le gustó alguna? ¿Le interesó alguna buen reino? Hay buena buenarda, ¿eh? Pero es que la que me interesó a mi buen reino fue el Little Nightman ¡Opa! Yo pensé que tú me ibas a comprar el Little Nightman, un reino estaba a 5.000 pesos De antemano, muchas gracias Te decía para que te compadre algún juego, eh... ¡Oh, reino, amigo! Me dolió, ¿eh? Me dolió, ¿eh? Pero de verdad no es decente Me dolió Me dolió, ¿eh? Oye, digo, prego, güey Uy, salió, güey Sí, ¿a qué tal, aquí, muchachos? ¡Qué buen sol, mi enemigo! Te amo, muchas gracias Pero... Por ejemplo, vi que estaban en oferta los Little Nightman y algunos juegos buenos Es verdad Hay que seguir dando vueltas en círculo solamente ¡Hachazo, Bluetooth! ¡No, me he echado! ¿En serio? Empezamos con los hachazos, muchachos y las cosas Prácticamente Bluetooth Que los golpes están horribles Último cuelga ¡Hachazo, ya! ¡Puesto el buen! Mi buen, eh... ¡Ryromit! Se sigue dando vueltas Aquí estamos dando vueltas Sí, está 3.500 Estuamente barato Bueno, prácticamente todo lo del DVD, ¿eh? No tiene nada ¡Golpe, Bluetooth! Igual, muy buen... Luego me he echado Recibo un golpe, pero Bluetooth ¡Golpe, Bluetooth! ¡Mira, güernes! No me hagas cosas porque usted también tiene un reinocito Nada más y nada menos que el buen DVD La mecha Eh... Solmina, mucho cuidado Buen Solmina, ¿eh? Lo peor es que la tengo... No, pero el Epic prácticamente lo regalaron, ¿eh? Así que no cuenta, no cuenta Muchos, o sea, nuevamente al Sol Midnight Puede tener miedo Lo hago, muchachos Al Sol Midnight Lo hago, muchachos Cinco hijos lo voy a dar, muchachos El clip viene a muerte por mí Y ahí viene, muchachos No sé qué le hice Tanto odio, muchachos En su corazóncito No sé qué le hice, amigo No sé qué le hice No sé qué le hice Ya, por favor, díganme que tiene la vuelta a la puerta. ¡Me quiero ir! Mucho más, perdón. Me tuve que abrir la puerta. ¡No! ¡Me pasé a ir! ¡No! ¡Me pasé a ir! ¡Me quería curar! ¡Ah! ¡Qué grande! Mucho ya se había venido. ¡Soy óptico ya fue! Música